A la luz de tus estrellas fulgurantes de victoria al gloro de tu prestigio en el deporte nacional todo un pueblo va entonando las estropas encendidas las estropas más queridas de tu enseñanza inmortal a la luz de las estrellas que enganan tu bandera como símbolo de gloria de brillante tradición todo un pueblo va entonando el canto de tus laureles que brinda en oro penes fervorosa emiración a la Olimpia de Itá, nuestro aliento y emoción a la Olimpia de Itá, el corazón al decano de Itá, con las rosas del honor el triunfo bajo el signo del amor a la luz de las estrellas que enganan tu bandera como símbolo de gloria de brillante tradición todo un pueblo va entonando el cantar de tus laureles y que brinda en oro penes fervorosa emiración a la Olimpia de Itá, nuestro aliento y emoción a la Olimpia de Itá, el corazón al decano de Itá, con las rosas del honor el triunfo bajo el signo del amor